El verso es perfecto, venga va, que la gente que no se ha lavado, sabemos si se ha lavado o no se ha lavado. Hombre, claro que sí, no solo se han lavado, vienen muy limpios y además, Juan, vienen como pinceles, limpios, perfectos, de peluquería y todo, pero además, tú sabes que... Pero yo no he terminado la frase, es que yo no he dicho si se han lavado o no se han lavado, que si se han lavado con jabón comprado en Mercadillo, o si lo han hecho con jabón hecho por ustedes. El lagarto, jabón en lagarto. Ay, por Dios. Bueno, tú sí, porque eres hombre, pero en mujer no podemos decir lo mismo, ¿vale? Tú sí, tú eres lagarto, pero a ver, mira cómo se ríe aquella como diciendo, madre mía, casi hice lagartona. Eso no se puede decir ahora porque eso es leninismo o separatismo, no se trata de un follón. Bueno, que no es lo mismo lavarse con un jabón que con otro. Un punto cortado para la calle, todo Dios, todo el mundo, esto ya se lía, esto es un sin vivir ya. Habemos metido la pata, eso lo dice el papa. Bueno, algo.